Mira, nosotros por tradición tenemos un santuario como tal, donde tú puedes, o cualquier persona que llegue puede ir a ver una danza, a ver cualquier grupo nacional e internacional. Este santuario para nosotros es el Teatro Juárez, con más de 100 años de tradición. El Teatro Juárez es un sitio lleno de historia. Aquí se viven diferentes experiencias, diferentes sueños. Aquí muchas personas hacen sus sueños realidad. Fue fundado por Aquilino Juárez. Data aproximadamente del siglo XIX, final del siglo XIX, entrando al siglo XX. El Teatro Juárez está conformado por una sala que es el Salón de los Espejos, especial para conferencias, ruedas de prensa. Tenemos una zona de danza y tenemos el escenario que está conformado por el patio, los balcones, el palco presidencial y la galería, con una cantidad de 708 butas. El año pasado cerraron con más de 1.500 eventos realizados durante 365 días del año. Para mostrar esa riqueza cultural que tiene Barquisimeto y que tiene el Estado Lara. Cuando los artistas vienen, pues hacen la mención que soñaban con venir al Teatro Juárez, porque era uno de los teatros más famosos que hay en Venezuela. Es indiscutiblemente un lugar emblemático de nuestra ciudad.